Este fin de semana estás en el Bombastic, ¿cómo te has planteado este nuevo proyecto de subirte al escenario? ¿Tienes ganas? Sí, al final desde que sacamos el disco hemos planteado un nuevo proyecto de directo. La verdad es que llevamos una escenografía súper currada y hemos estado varios conciertos ensayándola de alguna manera para poder llevarla al Bombastic y hacer un show de calidad de calidad. ¿Qué nos podemos esperar de estos nuevos directos con esta nueva etapa con los niños del parque? Bueno, pues un sonido que te cagas, unos visuales que te cagas y al final lo que yo creo que tiene que ser un directo, pues una inversión constante para poder hacerlo lo mejor posible. Estamos en el Fotocall de Vallabaina, unos creadores de contenido que se han creado un programa increíble. ¿Qué opinas, qué opinión tienes acerca de este proyecto en Twitch? Bueno, a los chicos los conozco y aunque el proyecto todavía no estoy del todo enterado, tengo entendido que está de puta madre y si los chavales, que sí que son colegas míos, están por ahí, pues seguro que es la hostia. Gracias. Gracias.